¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Estamos? Buenas tardes, gusto, saludos, bienvenidos a Sentido Común, estamos iniciando jornada de conversación, análisis, divertimento a cargo de Nicolás, este 16 de octubre, lunes, retomamos semanas, una semana bien interesante se viene, además hoy día es el día del profe, el día del profesor, así que saludar a los buenos profes, que son la mayoría, felicidades para ustedes dos, para ustedes dos que son mis profesores. No, aquí de los tres, don Patricio hace clase, así que don Patricio, yo he hecho alguna vez, pero para ustedes, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y tienes controlado a tu alumno? ¿Has tenido un episodio así de rebeldía, de veroles blancos y viejos de mierda? ¡Cállate, cabrón! Mira, tengo un curso hoy día, en estas, digamos ahora, estoy haciendo un curso para preparación a la Academia Diplomática, lo que pasa es que mis alumnos en general son alumnos mayores, o ya no son alumnos de pregrado, entonces nunca he hecho clases en colegio, he hecho dar conferencias en colegio, pero no clases. Yo hice clases también, y es bien emocionante, es bien notable hacer clases. Yo salí un poquito decepcionado al final, porque caché que las generaciones de periodistas nuevas, tienen poco apego por los libros, poco apego por conocer, cachar, saber... Ah, pero eso te va a pasar en todo. Pero es bien satisfactorio, fíjate, así que nada. Oye, es muy entretenido hacer clases, a mí me encanta. Y usted, por ejemplo, parte su clase con la foto del embajador en España, con las patas de la polola arriba, y dice, analicemos este evento. Eso no se hace, dice usted. Eso no pasaron por la academia, ese chiquillo de la... Y algún profesor, particularmente en el colegio, cuando usted, que hoy día es una betonera, y antes era una mini betonera, o Nicolás, que lo haya marcado, alguna profesora de la que usted se haya aprendado, su corazón entregado, el niño ilusionado... Eso es muy típico, típico, fuerte, sí. Mira, todos nos enamoramos la profesora de francés, Maduam Joanón, la Bernadita Joanone, en el colegio Manquehue, y ha sido un profesor, fíjate, que yo estuve como desde cuarto básico a cuarto medio, diez años, estudiando una cosa que se llama las reglas de la ortografía, ¿no es cierto? Palabras acentuadas en N, en S, vocal, llevan tildes, y terminan, y si no, exacto. Las agudas. Y nunca, nunca lo entendí, nunca, 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 no, 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 llegué a cuarto medio y no entendía esa cosa que... Pero, Nicolás, que es tan fácil eso, por Dios. Oye, sí, pero se repasaba. Y entré a estudiar publicidad con Rodrigo Riveros, que era un lingüista, y te juro que me lo explicó con tanta pasión, fascinación, que lo aprendí en quince segundos para toda la vida, y yo no veo un tilde donde tiene que ir, y vomito, o sea, le agarré una mora a la ortografía monstruosa motivada por Rodrigo Riveros. Entonces, de ese profesor se lo debo, porque era, es indistinto cuando un profesor te explica como que estuviera muriéndose en lo que te enseña, y tanto profesor del colegio, me muero pena, tuve muy buenos profesores, pero la mayoría eran ingenieros frustrados, no sé, abogados frustrados, haciendo clases de lenguaje, de matemáticas, no era el docente normalista que amaba su carrera, en su mayoría, digamos. Mico, sabes que, Juan José, las clases uno tiene que tratar de transmitir pasión por la disciplina que enseña, esa es la clave. Y más que entregar tanto conocimiento, es que ojalá el alumno salga motivado para seguir aprendiendo en esa área. Oye, tú estás mencionando el tema de la ortografía, qué sé yo, pero en cualquier ámbito, me refiero a ciencia política, en relaciones internacionales, que son mis áreas, lo que me interesa a mí es que el alumno salga motivado a seguir estudiando y aprendiendo. Eso se trata. Oye, un saludo a todos los profesores. Entonces, déjenme singularizar acá a la señora Erigema Allende, profesora de castellano, espléndida, espléndida, una amorosa, motivadora, como dice Nicolás y como dice Pato, a don Pedro Soto. Yo me imagino que ambos deben haber fallecido, ya ellos salieron hace 40 años en el colegio. Victoria, victoria, victoria. Me pegó el gusto por la historia. Nunca me imaginé, Juan José. Yo pensaba que había salido hace un año, dos años, ¿cierto, Nico? Claro. Es porque te lo digo, porque el sábado, ahí cerquita, pasadito a la radio para allá, en un centro de ventas, hicimos una junta de 40 años a salir del colegio de mi curso. Extraordinario. Qué manera, cuánta morriña, cuántos recuerdos, cuánta alegría, cuánta risa. Fue muy agradable. Yo pensé que me iba a encontrar con un país polarizado, representado en ese curso. Nada, a uno le ha ido mejor, a otro peor, pero de verdad, los cariños hacendrados, generados en esa época de la vida, se mantienen y se expresan cuando uno se junta después. Y fue en mi caso, así que, muchachos, CBD, el cuarto del 83. Y a propósito de profesor y de Academia de Diplomática, leí un titular en la mañana por ahí que este joven, Pacheco, estaba con COVID en China, no sé si supieron. ¿Eso se suspende la comitiva o no? ¿Qué diría la academia? ¿De Codelco? ¿De Codelco en la que estaba en la comitiva? Ah, eso no, eso no, esa sí es información nueva, por lo menos para mí. A ver, voy a buscar mi fuente, no vaya a ser una fake. Déjame rescatar una frase del señor presidente en China. Esta sí que es una fake. Chile es un país serio, responsable, con mirada a largo plazo y donde se cumple la regla del juego. Por Dios. No, pero Juanjo. Perdón, si esto sigue siendo así, Pato, no es gracias al presidente, sino que a pesar del presidente, que lo que quiso hacer con la constitución que defendió, además defendiéndola públicamente, publicitándola de manera al borde de lo ilegal, quiso refundar Chile por completo. Y además, antes de ser presidente, siendo diputado en la oposición, la constitución se la pasó, yo no sé por dónde, por buena parte. Entonces, que venga a vestirse con ropaje ajeno de esa manera me parece impresentable. Perdón, ¿listo? Es hora. No, no, no. La amargura del día. La amargura del día. Mientras buscas si es una fake o no, porque esa noticia sí que es importante, lo que acabas de mencionar, si es que efectivamente, algunos de los miembros de la comitiva tienen COVID. Pero lo cierto es que la clase magistral del presidente Boric fue magistral, definitivamente, llamando a los estudiantes chinos. A rellenar. Ah, claro. No se acuerdan, perdón, el presidente parece que no estaba informado que cuando se revelaron los estudiantes chinos en la plaza Tiananmen, pidiendo democracia, no, y dijo además, por favor, no se mantengan, digamos, con el discurso oficial. Se olvidó que el Partido Comunista Chino es el único partido que controla incluso el país, no hay otros partidos, y hay una fuerte censura, incluso en Internet. Y no solamente eso, yo espero, espero que el traductor haya salvado la situación y haya traducido otra cosa. Porque si no se lo van a echar, se lo van a pitear. Sí, sí, porque lo que dijo Boric fue, no, no, fue esa frase nomás, fue todo un contexto, todo un relato en medio de su parte cristal. Claro, a revelarse, a revelarse. A no comprarse las cosas como el cuento, la versión oficial. Imagínate, lo único que hay en China es oficialismo, nada más. Claro. Es una cuestión muy llamativa lo que dice el presidente. Yo creo que lo hizo, como tantas otras cosas, imprevistamente. Dijo una tontera que se le ocurrió en algún minuto. Sin supersear las consecuencias políticas que de ello pudieran derivarse. No parece mucha estrategia. Ahora, yo pegoteo todo lo que está ocurriendo con la teleserie del Consejo Constitucional. Digo teleserie porque... Ah, pero que estamos en un momento decisivo en eso. Claro. Pareciera, yo creo que el gobierno, así de puro... Voy a dar mi fuente de leer lo que dice el video de Mochati, el fin de semana. Genial. Uno lee de columnas y de cosas. La pelea de ir así con una chiquilla, ¿no? Que es la gobernadora, de quien es el culpable de lo... Entonces, y uno dice... Tengo la sensación, la tesis, que está la embarrada al interior de la izquierda en general. Es decir, están muy peleados entre ellos. Y mi única tesis, mi única... O sea, no la única, pero un gran elemento que hace eso es que cuando estás en el poder te queda la embarrada. ¿Te fijas? A ver, yo creo que ahí tú has dado una señal que es muy interesante. Eso sucede mucho en la izquierda. Me refiero a la izquierda tiende a la fragmentación. Por razones infinitas, pero tiende particularmente cuando es la ultra izquierda. Como es el gobierno actual, porque el gobierno actual no es un gobierno de centro izquierda como fueron los gobiernos de la concertación. O un gobierno de ultra izquierda, a pesar de que a ellos no les gusta que le llamen así. Entonces, esa ultra izquierda tiende a la fragmentación. Por eso la tesis esta que se está moviendo de intentar crear un partido único con el Frente Amplio, que no es otra forma más que blanquear a Revolución Democrática, porque eso es. Revolución Democrática está absolutamente, digamos, en sin... En el horno. Con los casos de los convenios. ¿Y qué creen ustedes? ¿Se aprueba o no se aprueba el 17 de diciembre? Estaba viendo encuestas y hoy la cosa sigue muy distante. Aun cuando hay una reversión de las distancias, pero poquita, marginal todavía. En una encuesta del diablo financiero la cosa se ve un poquito más cerca, pero faltan dos meses, casi justo. ¿Faltan dos meses? Esto es el 17 de diciembre. Y yo tengo la sensación de que es re difícil que se apruebe. Salvo que ocurra alguna cuestión tipo, ¿sabes qué? Masivamente, bueno, las campañas pueden marcar alguna diferencia. Claro, yo creo que comunicacionalmente, las cosas que uno escucha, si yo soy de la derecha y digo, ¿sabes qué? El día 12 de octubre, Chile Vamos, adentro del consejo, le permitió a la izquierda cambiar la palabra del qué por el quién como ellos querían y no la firmaron. ¿Sabes qué? El día 15 de septiembre les dimos cuatro enmiendas que ellos querían. ¿Sabes qué? En esta estábamos todos de acuerdo y ellos no quisieron firmar. Tengo la sensación, Juan José, que va a quedar al descubierto, porque lo que pasa es que toca ellos desprecer al pueblo. Pero mira, yo voy a, perdón que esto me hacen bullying en otros programas, ustedes han sido muy amables conmigo, pero yo, post-estallido, hice un programa de radio en la población José María Caro, con una especie de cabildo con siete, ocho, diez personas, y uno de los chiquillos, uno de los caballeros, ya de edad, el muy pobre José María Caro, dijo, ¿sabes qué, Nicolás? Ahora tenemos el celular, saca el celular. Y todas estas informaciones, o sea, la gente, si tú le preguntás a la masa quién es Crispy, te va a decir, no sabe quién es Crispy. Pero en alguna parte escuchó que este gallo que está en la moneda no se ha presentado. Y el ciudadano dice, espérate, espérate, este es el jefe de asesores, este gallo para presentarse o no presentarse le tuvo que haber pedido permiso al presidente. Y el presidente le dice que no, entonces, perdón la dispersión, pero para decirte lo que yo creo, Juan José, como así nosotros lo adelantamos con Don Pato hace algunos semanas atrás que íbamos a votar a favor, ya no, señor presidente, el expresidente Piñera, la Evelyn, yo creo que se va a dar vuelta, yo creo, Juan José, que esa masa de la calle que no es tan ideologizada, está hasta las bolas con la izquierda. Tengo que hacer un anuncio. Hasta las bolas, no querés más guerra con los cipis. Tengo que hacer un anuncio. Oye, pero pónganme fanfarias, porque voy a expresar la decisión que he tomado a la 17ª edición. Muy bien, a ver. No, pero es que pónganme la fanfaria. Es que es reloj, es que tú sabes que ahora la opción no es aprobada o rechazo, es a favor o en contra. O en contra. Bueno, yo decidí votar a favor de la nueva constitución. Bien. Gracias, gracias. O sea, de verdad me parece, me parecen dos cosas, ¿eh? Me parece que de verdad, si gana la opción a favor, va a ser una constitución no definitiva, porque la izquierda va a dar vuelta en el círculo, ¿ah? Y va a intentar por todos los caminos posibles modificar el Estado Cosa y eso yo. Pero va a terminar por un buen rato. Con esta deliberación constitucional que tanto daño le hace, ¿sabéis qué? A una cuestión que es fundamental y que yo creo que el gobierno no ha tomado nota. El deterioro de la actividad en Chile es brutal. Y la incertidumbre que le inyecta el proceso constitucional a esa actividad, a las redes sociales, es inestables, es brutal. Sí, y déjame decirte el componente que quería decirte. Cuando tienes la plata, cuando estás en el poder y me administras las lucas, se ponen pelotudos todos y torpe la pelea, la ira así con la otra, el Crispi que no va, Boric y sus discursos. O sea, empieza a sumar y tú dices, pero está cometiendo errores estratégicos que se la están dando en bandeja a confirmar que la galla no quiere más 18 de octubre. Voy a tirar un elemento nomás que delata esto de la plata. El 11 de septiembre, que había mucho miedo y todo, aparentemente no hubo tantas caramuzas, ¿no? Un poquito hubo algo, pero no. No quedó la crema en las calles como otros años, ¿no? Que el anarca, al que le paga la izquierda militante, que dice ya vayan a quemar, salieron un poquito, porque si la izquierda ya está con la plata, no va a estarle pagando al jefe de la barra para ir a la bandeja. Yo me pregunto, para ese anarca, ¿qué más simbolismo, el 11 de septiembre o el 18 de octubre? El 18 de octubre, lejos. El 18 de octubre, para el anarco, el anarco sí. Sí, pero yo les voy a demostrar que están equivocados. ¿Tú crees que este 18 de octubre va a quedar la crema? No sé, solamente va a estar tú. Tú vas a estar en primera línea, tal cual, porque tienes un tono. Pero en esos barrios no hay estallido. Yo creo que nadie se acuerde del estallido, nadie va a poner un peso para que vaya cuatro gatos a gritar por el estallido. Yo creo que el estallido, porque el 18 de octubre va a ser más o menos violento, porque esta cuestión tiene todo un fondo, un fundamento político también. ¿Y cuál es la canción de fondo en estos días previos a este aniversario cuarto? Mira, nada de lo que provocó la música de fondo desde los políticos de izquierda, que son los que fomentan desde el punto de vista del fundamento, este tipo de accionarios, y los validan. Nada de lo que fundamentó, dicen, el estallido social se ha zanjado en estos cuatro años. Sigue exactamente lo mismo o peor, dicen la desigualdad. Ok, vamos a la calle ocho veces, pues compadre. Entonces, ese discurso, creo yo que puede dar lugar a incendiar un poquito más la pradera de lo que uno podría suponer. Lo que yo creo... Sí. Es que yo quiero dar mi opinión en un punto. Yo creo que el apruebo, no solamente yo voy a dar apruebo, sino que el apruebo va a ganar. Y lo digo ahora. El 16 de octubre, yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya los comunistas dijeron que van a votar en contra. El Frente Amplio va a votar en contra. Tú te imaginas, por mucho que la Tere Marinovic diga que va a votar en contra, que los votantes de la Tere Marinovic, cuando vean a Hugo Gutiérrez y a Daniel Javue, ir a votar... Claro, es que eso es lo que va a pasar. Van a pensarlo dos veces, porque va a haber una campaña. Y la campaña, ¿qué es lo que se va a mostrar? Se va a mostrar la convención anterior, se va a mostrar la posición de Javue, se va a mostrar la posición de Hugo Gutiérrez. A ver, pregúntale a una persona, aunque no tenga idea, si del 62%, estoy hablando del 62% que votó rechazo. Sí, de ese 62% la encuesta dicen que menos de la mitad estará dispuesto a votar. Ahora, yo estoy de acuerdo con el Nico Puente, que la Evelyn Matei se va a virar para el lado de la prueba. Eso no te quepa la menor duda. Sebastián Sichel también va a votar, por si acaso. Ahora, que ha generado un debate interesante el fin de semana. Ahora, yo creo que lo que puede obrar el milagro en la palanca, que puede mover las cosas de manera significativa, tiene que ver con algo que hábilmente ha evitado hacer el oficialismo y el gobierno, y los partidos del oficialismo, que es decir públicamente y jugársela por él en contra. Porque ahí haces plebiscitaria ese plebiscito, que es un plebiscito, pero lo haces plebiscitario respecto del gobierno, que está en el suelo. Y eso no lo han hecho, ni creo que lo vayan a hacer. Ahora, pero es inevitable. Dime. Bueno, Pato, lo dirían a derecho si han participado de todo un debate público, la constitución, la CAS, la constitución de CAS y todo, pero no han tomado una posición oficial. No. Y eso lo han evitado por la razón que yo, por supuesto, Patricio, por ahora no han tomado una posición oficial. Así es. Y eso yo creo que lo han evitado en razón del fundamento que yo te doy, que es que si tú lo haces, metes la pata políticamente muy duro. Disculpen, pero la Comisión de Expertos sí tomó una posición, porque incluso... No, no, me refiero a la Comisión de Expertos, la Comisión de Expertos, incluso en la discusión esta del qué y el quién, que era el tema muy preocupante para los republicanos, no le quisieron dar... Los republicanos cambiaron la redacción para que se aprobara y la izquierda votó en contra. ¿Y por qué? Justamente para que cuando fueran al pleno, entonces no quedara la sensación de... O sea, quedara la sensación de que los republicanos mantienen su postura fundamentalista. Claro, pero lo que te quiero decir es que la galla no es tonta y ellos creen que uno no cacha. Entonces, fíjate que el video de Mochati, no sé, tenía 250.000 views en la mañana. Esas cosas se corren. Este programa radio es muy escuchado. Un saludo para todos los auditores. Entonces, hoy día en TikTok te llega un video al tiro. Estos brutos no ven TikTok, no cachan nada. Y te llega el comentario de creepy. Oiga, pero usted, don Nicolás, usted anda más enojado que de costumbre, ¿ah? Anda como más radical. ¿Sabes lo que me pasa? Te cuento la verdad antes de saludar a los policías, pero es cortito. Yo vi el video del presidente Boric, con todo cariño y respeto, que grabó en su casa con la Irina Garamaro, ojo, Armando Puzle, donde él en un momento lee preguntas y él dice, no, es que han robado, me molesta y todo. Y cuando veo el episodio Crispi, donde veo que... Oye, sucumbieron el mejor ministro que tenían, que era Luis Cordero, el más correcto y todo, también defendiendo este episodio al borde de los maleantes. Y entonces dije, ya no me lo puedo... Boric está metido hasta el cogote. Sabe con la laxitud con la que han robado la plata y me ha dado una tristeza, Juan José. Yo siempre creí, siempre le creí a un gallo que dice, no, yo nunca metería las manos. Pero, no, ¿me entiendes? Estamos hasta el cobro. Pero el ministro Cordero se ha transformado, el ministro de Justicia, auditores estimados, se ha transformado casi el abogado personal de Crispi. Eso es impresentable. Es ministro de Justicia, no es ministro del señor Crispi. Y entonces lo que te quiero decir, aunque la masa no está en este detalle, le llega el detalle, le llega por las olas, le llega en la vergüenza el bochón, no, porque no hay nadie de izquierda defendiendo esto. Ya vamos los auspiciadores que nos va a retar. Vamos, vamos. Te hable mucho. Ya vamos a tanda antes que nos mate Mandriasa. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya, don Nicolás, don Pato, ¿qué tema se les frunce hablar? Yo estaba mirando la agenda ahí del 16 de octubre. Hace 25 años, en 1998, un día como hoy, ¿qué ocurría? London Clinic. Maltazar el Garzón retenía a Pinochet. Hasta el 3 de marzo, ¿te acuerdas? Toda la razón. Yo nunca entendí. 16 de octubre. ¿Qué pasaba el día del 16? Perdón, me distraje, me distraje. Quedaron a Pinochet en Londres, en The Clinic. Ah, mira qué bueno. Yo también otro aniversario de hoy día es que es el Día del Pan. Perdón que traiga yo este tema. Te juro, por Dios, me ha llegado información que es el Día del Pan. Así que para que se coman una marraquetita en mi nombre. El 16 de octubre de 1793, guillotinaban a María Antonieta. Por Dios. Esto lo digo solo para consignar que en 1794, un año después, que haya guillotinado también Maximilien de Robespierre. La revolución se comía a los revolucionarios. La revolución se comía a sus hijos. Siempre sucede. Sí, claro, pues. Siempre sucede. Hay guillotinado a Lucho de 16, un par de años antes, 1791, María Antonieta y Robespierre el año siguiente. Listo. Después tuvimos a la emperadora, Napoleón, después tuvimos la restauración monárquica. Juan José, a propósito del 16 de octubre, que fue muy importante, porque yo estaba dando una conferencia que se trataba sobre, no, es que se trataba sobre la migración de los judíos de la Unión Soviética, perdón, de Rusia en ese momento, hacia Israel y las relaciones entre la Unión Soviética y Israel. El 16 de octubre, él estaba dando esa conferencia y me entero que detuvieron a Pinochet en Londres. La cosa es que en la conferencia nadie escuchó el tema. Nadie pescó nada, todos se fueron para allá. Oye, yo les tenía un ronamente para... Un anhelo de una radio nacional, muy popular, muy popular entonces, y con algún éxito hasta ahora, en el que hay un programa en la mañana de análisis político el día de hoy. Bueno, esa misma radio del año 98 convoca a todos los que ahí trabajamos y nos dice, es misión de esta radio, sacar a mi general de Londres. ¡Guau! No voy a dar el nombre en la emisora, no lo puedo dar. Ya, listo. No, Nicolás. No, y le iba a decir a ustedes como cientistas políticos y periodistas, a propósito de la guerra de Israel y Palestina y toda la información que sale de la codicia de los seres humanos, la ideología, el extremismo, y llevado a nuestro Consejo Constitucional acá, y llevado a toda la torpeza humana que hace que los... ¿Para qué decir de lo que hemos vivido estos cuatro años que cumplimos desde el estallido? Si ustedes en su corazoncito, y se lo pregunto en serio, parece chacota, pero como tengo la sensación que han leído mucho más y han visto más historias, acontecimientos, ¿siguen optimistas del futuro? ¿O son más bien personas pesimistas y creen que siempre va a triunfar el mal y la codicia de los seres humanos? ¿Vamos a vivir en guerra y vamos a vivir embarrándola por un lado? Te lo digo, como te digo, el estímulo principal es toda la información que ha llegado de Israel y Palestina y cómo los extremos de esa gente los tienen matando seres humanos inocentes, pero proyectado acá también pienso cómo era nuestro país hace cuatro años, cómo estamos hoy día, veo esa torpeza del Consejo Constitucional y para donde mires tú te pillas con una cosa que uno te mira para adelante y a mí, yo que siempre he sido un optimista, siempre he sido positivo, no sé si los años me están matando o trabajar con ustedes que son tan informados. Yo quiero, a propósito de tu reflexión, que me parece sumamente interesante, yo quiero rescatar la declaración de Mahmoud Abbas, que es presidente de la Autonomía Nacional Palestina, porque la gente muchas veces por ignorancia confunde el tema palestino con el Hamas y organizaciones terroristas. Mahmoud Abbas condenó, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, de Cisco de Jordania, condenó los masacres y la masacre barbárica de los Hamas el día 7 de octubre pasado, marcando una diferencia clara entre lo que son las demandas territoriales de los palestinos sobre la creación de los dos estados en las resoluciones de las Naciones Unidas y el grupo Hamas, que mucha gente no entiende y sale a la calle a apoyar a un grupo terrorista, cosa que me parece inconcebible. Ahora, con respecto a tu reflexión, Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal y decía que el ser humano, el mal existe y el mal es banal, y el mal es banal para una persona incluso que puede querer a los niños, amar a los perros y al mismo tiempo asesinar a niños, chicos o violar mujeres. Por lo tanto, el mal va a existir siempre parte de la condición humana. Yo soy más pesimista que optimista, Nico, a la pregunta, por una razón que me parece que es del corazón de todo lo que está pasando no solo en Chile, sino que en el mundo, y que es que habiendo fanatismos de toda naturaleza, el fanatismo de los delincuentes que rompieron Chile es uno, pero el de Hamas también, y hay varios otros. Ese fanatismo parecía estar más bien enclaustrado en situaciones locales, y sin embargo vemos en todo el mundo hoy día que hay situaciones bien extrema, y aquí es donde creo yo que es imposible que volvamos a un mundo más bucólico, más sereno, más de romanticismo. ¿Por qué? Porque todo eso cae en un contexto, esos fanatismos que hipertrofian su relevancia a través de lo que conocemos hoy día como las redes sociales, que son un cáncer absoluto desde el punto de vista de cómo están siendo utilizadas, y el potencial que tienen que es brutal. Entonces, ahí se asina la ignorancia, ahí se asina el fanatismo, la falta de juicio. Sin embargo tiene una repercusión extraordinaria, y mientras eso no desaparezca, y que no va a desaparecer. Claro, fíjate que una tesis, había un video hace, yo creo que 10, 15 años, que se llama Thief Movement, que reporteaba toda la maldad del mundo desde los Rockefeller con los Morgan y de estas cinco familias dueñas de la riqueza, y cómo monitoreaban con la reina Isabel, y toda una cosa súper negativa que habían matado a Tesla, ¿cachas? Toda esa conspiración de las redes sociales. Es que eso es lo que harían las redes sociales. Claro, pero fíjate que... Fíjate que el video que duraba dos horas terminaba, se llama Thief Movement, terminaba muy, muy... ¿Te acuerdas de eso? La palabra que... El side guest, el side guest de nuestros tiempos. Oye, terminaba con una mirada optimista, diciendo que nunca habían habido más organizaciones benéficas en el mundo como en estos tiempos, digamos. Así como había propagado el mal en guerras y cosas sanguinarias, simultáneamente se estaban creando organizaciones positivas de ayuda a los seres humanos, unos con otros y todo. Y la teoría daba una luz de esperanza en lo siguiente, en que dice que antiguamente había mucho más problemas, más guerras, más hambre, más muerte, pero que hoy día esas mismas redes sociales, Juan José de las que habla, son las que nos hace que estemos mucho más informados de la tontera que está ocurriendo en Ucrania. ¿Desde informado tal vez? Bueno, puede ser. Informado, informado. Esa es la pregunta. Puede ser, puede ser. Pero ponte tú, cuando Atila estaba matando a toda esa gente, acá no se sabía nada, no sé. No, y cuando guillotinaron a María Antonieta, que se celebra el aniversario, eso no era un mundo interconectado, y sin embargo marcó la desaparición del antiguo régimen y generó el Estado moderno. Entonces, ¿sabes qué? Yo entiendo, pero las cosas tienen todos matices. No había redes sociales y sin embargo cambió el mundo completo. Lo que pasa es que yo creo que Nicolás apunta a algo bien importante, que es que hay una idea en el ser humano que todas las teorías conspirativas apuntan a eso, y en las redes sociales son muy potentes, que es que los seres humanos podemos controlar los problemas y la evolución de la sociedad. Y eso no es cierto. Nosotros vivimos en una eterna incertidumbre. Por mucho que el cambio de las teorías conspirativas dan certezas. Siempre hay unos grupos de personas que manejan todo, que son estas siete familias, diez familias o lo que sea, y eso no es así. Es decir, nadie a lo mejor podría prever lo que pasó el sábado pasado y lo que viene ahora, que hasta se está produciendo un cambio a nivel del sistema mundial en todos los aspectos. Y como dice Benjamín Netanyahu, lo dijo antes del ataque a la Franja de Gaza, dijo, bueno, ahora esto va a ser muy profundo y va a cambiar las relaciones a nivel mundial. Y yo creo que va a pasar eso. Pero no va a ser manejado por nadie, es porque es impredecible. No me digáis que se nos ha acabado el programa, porque nos quedan varios minutos para conversar. Pero yo quiero recordarle a los auditores que hoy día comienzan las votaciones en el Consejo Constitucional para ver si van a comisión mixta o no. Yo sé que eso fue que no le interesa a nadie, pero a Juan José le interesa a nosotros. ¿Qué pasó? Hoy día comienzan las votaciones para ver si van a comisión mixta. Ah, sí. Mira, se va a reponer, yo creo, te voy a decir, cortito, se va a reponer. La objeción de conciencia individual e institucional se va a reponer, también se eliminó, se va a reponer el no pago de contribución en la primera vivienda. Correcto. Sí, lo creo, eso se va a reponer. Y, bueno, todas las... En fin, ya hablaremos mañana mejor porque sería de largo análisis. Pero eso. Ya, chao. Chao, chiquillos. Chao. Chao. Gracias por ver el video